¡Aaah! 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 Yo de mentir, pues no tenía salida, ya vine, tiempos de mi vida. Porque el dolor va a sacarte, y ves en mi mente. Pero no hay para pensar en esa mentira, para ir a sostenernos a la vida. Pero no tiempo de mi decidirme, para no perderse. No te vayas, ¡ay! ¡Yo te quiero! Mala suerte, sartén, de conocí. Pero eres tú, ayer el sueño fin. Eres el angelito que esperaba mi vida. Y a mi tiempo, yo encuentro una sonida. No podríamos ver el tiempo, que no había esperado, por nuestro desviento. Y a veces uno piensa que está enamorado, y en verdad el amor, aún no había llegado. Dónde está el amor. Y en verdad lo que no había sabido. Que no había quedado el amor. Y en verdad lo había sacado. Gracias.